Nos encontramos en la cuadra 15 de la avenida Brasil y aquí ya la gente está ocupando los asientos de la tribuna. Para este lado, el lado izquierdo, vemos que las Fuerzas Armadas están ya organizando a la gente que está haciendo colas para poder ingresar a estas tribunas, como puedes observar. Vamos a hacer un pequeño movimiento para que des idea de cuánta gente hay aquí. Ellos empiezan a saludar, están muy emocionados a la expectativa del desfile militar que se verá aquí en la avenida Brasil. Y también hemos podido observar que alrededor a la espalda de estos soldos donde se han ubicado las tribunas, hay gran cantidad de gente haciendo cola también para los puestos de comida. Bueno, yo vendo un ponche especial cusqueño que contiene lo que es maca, kiwicha, algarrobina, miel. Al final se le agrega su cerveza negra, que es muy buena para el frío, muy buena para el anemia. Después se puede agregar su pisco, que es muy buena para los bronquios. Es una bebida especialmente cusqueño, muy riquísima, con clara y con todo, con todo. Después se le agrega lo que es algarrobina, se le agrega miel, al final se le agrega lo que es la cerveza negra, si deseas. O algunos, para los niños, se le agrega lo que es simplemente la algarrobina, que es muy riquísimo. La mañanita estaban, uy, para qué, bastante, por el frío más que nada. Pero ahorita la mayoría están que quieren ver y están ocupadas en buscar un sitio bueno para verlo, para el militar. Pero ya más rato voy a estar full, porque el año pasado también estuve, y para qué, me fue muy bien. Muy, muy bien. También aquí la gente ha sacado sus muebles para poder ver el desfile. Hay mucha seguridad a todo lo largo de la avenida Brasil. Aquí también vamos a dar un pequeño paneo para que la gente, para que veas que la gente que está aquí, y ellos se están saludando muy emocionados, están muy contentos por este desfile. Bien, esta es la información que te tengo desde la cuadra 15 de la avenida Brasil.